La mujer muy respectada desde el destino. Esa vemos que es de su madre, y es su escuela. Ella, Ay, es una familia de la ponsela. Y la monja de su mamá, Teresa. ¡Teresa! 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 ¡Qué guapa! ¡Guapísima, Teresa! ¡La noticia se va a girar! ¡Estamos ganando, esperamos! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! Gracias.